¡Carlos Juárez! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Carlos Juárez! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Carlos Juárez era un estudiante de la Facultad de Filosofía, asesinado el día 26 de octubre. Era un estudiante que luchaba contra la desigualdad social. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos infarsantes! ¡En la guerra contra el árbol los cortótonos estudiantes! Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivos. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto, camaradas! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! ¡Yo soy! ¡Quién! ¡El activista! ¡Que sí que no! ¡El activista! ¡Yo soy! ¡Quién! ¡Carlos Cuevas! ¡Que sí que no! ¡Carlos Cuevas! ¡Yo soy! ¡Qué sí que no! ¡El activista! ¡Que sí que no! ¡El activista! ¡Qué sí que no! ¡El activista! Los asesinaron de 18 balazos No puede quedar impune su muerte Porque también van a seguir matando compañeros estudiantes Y el pueblo entero Es lo único que están haciendo Las cámaras no han servido más que para vigilarnos En vez de para apoyarlos y evitar que maten a los compañeros Le digo a Ebrard De frente Causaste que mataran a mi hijo Y nadie me lo va a devolver Pero te invito a que salgas Y me des la cara Y que entiendas lo que hiciste con mi vida y con la de mi familia Me mataron a mi hijo Y te amo hijo Y aquí estoy Y te lo juro que voy a dar con esos asesinos Y si las autoridades no me quieren ayudar Voy a venir mi encuelada aquí Ante los cabrones que no quieran ayudar Y les quiero dar gracias A todos sus compañeros estudiantes A la gente de Copala Al pueblo que se quiera unir a nosotros Para que evitemos más muertes Ni perdón, ni olvido 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 Ni perdón, ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni perdón, ni olvido Ni perdón, ni perdón, ni olvido Madre, lo que estoy sufriendo porque me arrancaron la vida y no te rías cabrón, en respeto. Con el pueblo cabrones y con el narco maricones. Con el pueblo cabrones y con el narco maricones.